Un grupo de vecinos de la aldea que estamos organizados debido a la pandemia mundial que se está dando. Nosotros aquí estamos queriendo prevenir, más que todo en nuestra aldea, porque hasta la fecha gracias a Dios no tenemos ningún caso aquí en nuestra aldea. La actividad la estamos teniendo hace tres días ya. Gracias a Dios las personas, todos colaboran. Como les digo, este es un grupo de vecinos, todos son voluntarios. Aquí nadie está pagado, nadie está, o sea, todo voluntario. Nosotros tenemos en la colonia cuatro entradas. Esta es la entrada principal, donde hay más afluencia de carros, de personas también, pero tenemos tres accesos más para la aldea, que estamos tomando medidas en torno a toda esta pandemia. Gracias a Dios, como les comentaba, la gente nos brinda su colaboración voluntaria. Nosotros siempre manejamos, los primeros días nos costeamos, nosotros los voluntarios nos costeamos los primeros insumos, pero cuando la gente miró que estaban tomando medidas, pues ellos mismos nos colaboraron. Incluso hasta un doctor de la colonia Suyapa, del centro de salud de allá, pues vino y nos donó una cantidad de cloro granulado, que es el que estamos usando para el fumigado de los carros.